25 años en la revista Proceso, pues sí, la conocí ahí, cuando yo llegué a Notimex se acercó y me dijo, mira, a mí me gustaría, tengo estos planes y me gustaría compartir, vivir este momento histórico de transformación de la agencia de noticias y pues, bienvenido sea. Nosotros vamos a abrir las contrataciones, vamos a recibir todo tipo de currículums, les vamos a dar la oportunidad de que la gente que quiere integrarse a este nuevo equipo entusiasta, apasionado del periodismo, libre, comprometido, llegue a Notimex, la verdad, lo que señalas personificando a unos y a otros no tiene razón y nosotros vamos a publicar los perfiles, lo hemos hecho ya, de cada una de las personas que ha llegado, no son muchas para una plantilla de 300, entonces yo todavía estoy en la preparación, en la elaboración, en la construcción del nuevo equipo. No he respondido al caso de Constanza López, que no tiene ningún doctorado, dice que lo está haciendo, pero no tiene ninguna experiencia salvo haber trabajado en, me parece que es portal o revista de Jalapa. Esa es una especie de corrupción, el asunto de Domingo, el coreógrafo, usted a pesar de eso los nombró y les dio salarios de 60 mil, ¿es corrupción para usted o no es corrupción? Eso no es, pero ¿cómo va a ser corrupción? Corrupción es el chayote que muchos de los periodistas, algunos de los periodistas reciben, eso sí que es corrupción y sin embargo está normalizado. Me refiero a que usted los nombre sin que tengan el perfil. No, el perfil lo tienen para cada puesto, ahora, eso yo ya lo he explicado, si tú consideras que es corrupción y que es, puedes acudir también a otras instancias. Yo ya di mi explicación, te agradezco.